¡Suscríbete al canal! 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 La torre. Han entrado en la torre. Se han hecho con... La torre. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Los poderosos no servís para que os partenas ¡No! ¡No! ¡Nom! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oyeme! Antes de fin de año, responderás por tus crímenes contra Dios Todopoderoso. Y tú, Rey Felipe, no hay castigo demasiado severo para el gran mal que has infligido al temple. ¡Te maldigo! ¡Malditos sean todos tus descendientes! ¡Yo te maldigo! ¡Te maldigo! Con su vida en las llamas del hambre y la ira, así llegó a su fin la era de la verdadera sabiduría. Los caballeros templarios, antiguos guardianes del orden, la paz y la razón, dejaron de existir. Sí, vamos a ejecutar un sniffer. Si Abstergo nos detecta, sácame. Vale. Veo algo. Hola. Puede que estés desorientado. Seré breve. Soy Torre. No es mi nombre real, claro, pero es todo lo que hay. Escúchame con atención. Abstergo te está usando. Se sirven de tus neuronas para explorar los datos de la memoria genética. Esta gente ya controla incontables proporciones, gobiernos, medios de comunicación o ONGs, pero ahora quieren controlar la historia. Si no te asusta esa idea, debería. Queremos detenerlos. Necesitaré tu ayuda. Alfil, precarga la secuencia AD16, B13 y 87. Sí, estoy cargándola. La semana pasada accedimos a un banco de recuerdos no secuenciados dentro de Elix de Abstergo. Ahora, queremos que experimentes una pequeña muestra. Te ayudará a entender nuestra lucha. Y después, tú decidirás qué será lo siguiente. Te esperaremos. Y después, tú decías. No puedo acompañarte, padre. Valor, hijo mío. Tú espera aquí. Estaré de vuelta cuando esta marecilla llegue arriba. Eso es mucho. No es tanto. Cuando vuelva, veremos los fuegos artificiales. Y Arnaud, nada de explorar. Sí, padre. Arnaud, nada de explorar. ¡Gracias! 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 No se os ocurra, Mabel. Rayito, rápido. ¡Ale! ¿A que no puede robar una? ¡Ladrón! ¡Devuelve eso! ¿Qué tenemos aquí? ¿Un ladrón? No, señor. Perdón. ¡Ladrón! ¡Devuelve eso! ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando? ¡Tú! ¡Suéltalo! ¡Ya! Yo... pensaba que se podían coger. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! 3 2 Atломados 3 2 ¡Ladrón! ¡Devuelve eso! Estos son para su alteza real No para gentuza como tú ¿Qué tenemos aquí? ¿Un ladrón? No, señor, perdón ¡Ladrón! ¡Devuelve eso! ¡Deja eso! ¡Ahora! ¿Es que no sabes cuál es el castigo por robar? ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando? ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Oh! ¿Os has desobedecer a un oficial? ¡Tú! ¡Suéltalo! ¡Ya! Yo pensaba que se podían coger ¡Ladrón! ¡Devuelve eso! ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando? ¡Ya te tengo! ¡No! 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 No! Viste sus caras cuando robamos la manzana Soy Arnaud Elise He venido con mi padre Y yo... Está tratando algo con el rey ¿Y qué hacemos ahora? Escucha Tranquilo, no van a buscarnos aquí Es culpa mía, yo... Soy el que cogió la manzana Vamos a ver a dónde van ¡Que se nos escapan! Espero que este lamentable incidente No enturbie su opinión de nuestra nación Si juzgáramos a las naciones por su... Elise ¿Padre? Ven, hija ¡Vamos! ¡No! ¿Padre? Ven aquí, chico Arnaud ¡Qué horrible! ¡Arnaud! ¿Cómo es posible? ¡Mírame! ¡Gracias! 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 ¡No ganas limpiamente a las cartas e intentas robarme, bastardo! Tranquilo, Víctor, solo he venido a por mi reloj ¡Eres mi reloj! ¡Yo me lo gané! En un mundo justo, Víctor, estaríamos de acuerdo Pero no es un mundo justo, es Francia ¡Eres hombre muerto! ¡No te precipites! ¡Vas a hacerte daño! He tenido una plácida charla con tu hermano ¡Hugo! ¡Busca a los mariscales! Un momento ¡Lo tengo, Víctor! ¡No dejaré que lo consiga! ¡Pero vayas! ¡Perdón! ¡Apártate! ¡Disculpe, madame! ¡Fuera de mi camino! ¡Caballeros! Podemos llegar a un entendimiento Lo siento mucho, no está domesticado ¡Vaya! ¡Apúrgamos! Probablemente la vuelta ¡Arzud de la muerte! ¡Apúrgamos! ¡Tú! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Te mataré! ¿Qué es lo que está pasando? 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 Caballeros, podemos llegar a un entendimiento Lo siento mucho, no está domesticado Estás muerto ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡No dejaré que me consiga! ¡Pero vaya! ¡Perdón! ¡Disculpe, madame! ¡Fuera de mi camino! ¡No veo! Caballeros, podemos llegar a un entendimiento. ¡Lo siento mucho! ¡No está domesticado! ¡Un herrero tonto como tú no sabrá ni mirar la hora!